¡Ordero del Dios que firma, el legado de tu vida! ¡En piedad de tus ojos, el legado de tu vida! ¡Ordero del Dios que firma, el legado de tu vida! Esta invitación vino del Arquidiócesis, son cantos litúrgicos, son cantos de misa, vamos a estar con la Orquesta Sinfónica Juvenil completa, la sección de cuerda de la Orquesta Sinfónica Intermedia, además de eso vamos a vincular escuelas también a estas agrupaciones integradas y va a participar la Orquesta de Cuerda Frotada de Belén Parque Biblioteca y una selección de vientos de la Escuela de Música Miraflores. Además de eso, vamos a estar articulados con el coro del Arquidiócesis de Medellín también. Para este concierto vamos a tener la posibilidad de tener varios directores, entonces vamos a tener el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil, al maestro Juan Pablo Noreña, dirigiendo esta misa, también al maestro Leonardo Tamayo, que es el director de la Orquesta Sinfónica Intermedia, también al director de la Escuela de Belén Parque Biblioteca César Baldovino y al maestro John Jairo, que es el director de la Escuela Música Miraflores y la parte coral, por supuesto, al maestro Wilson Castañeda, que también va a dirigir alguna parte de la misa. Realmente es bueno mostrarle a la ciudad y al mundo que hay un programa que está en los barrios de la ciudad, más de 20 años precisamente, transformando ciudad, transformando de alguna forma también los jóvenes de estos barrios y que de alguna manera pues hagan música y que están haciendo algo muy productivo para sus vidas también. ¡Gracias por ver el video!